hola qué tal amigos liberales libertarios y guerreros de la libertad hay algunos temas que me gustaría tocar hoy como son los derechos sociales la igualdad la pobreza la libertad que atacan a toda américa latina también españa el mundo entero tiene esos problemas el áfrica imagínense hace muchos años y con el final de las guerras se comenzó a tratar a través de las convenciones de derechos humanos si se incluía o no al derecho social como un derecho que hoy ya está instalado prácticamente de modo universal y muchas sociedades lo practican a través de sus acciones políticas pero a raíz de esa declaración universal de los derechos humanos en donde incorporan estos derechos económicos y sociales este se comete el error de entender que esa teoría del bienestar a la cual no no sería lógico que las personas nos supongamos pero si los liberales lo hacemos porque tenemos objeciones críticas por ejemplo decir tener derecho a educación a la vivienda a la salud a la pérdida de una vivienda al asistencialismo que da el estado porque de esa manera este mucha gente podría aspirar a estar como tranquila son derechos verdaderamente este de cierta ilusión como atractivos pero verdaderamente verdaderamente son criticables porque atrasan lo que hacen es adormecer al hombre y ponerlo en una situación de conformismo que de alguna manera va anulando la capacidad humana de desarrollarse de tener iniciativas de motivarse de esforzarse al punto que como que lo adormecen muchas sociedades lo usan de hecho todas incluyendo las sociedades más liberales que existen pero no hacen crecer al conjunto de la sociedad sino que lo hacen realmente retroceder las personas terminan creyendo que tienen derecho a este tipo de servicios y su esfuerzo se reduce en un cuarto en la mitad o en más además que termina haciendo que las personas crean que eso ese derecho social debe ser satisfecha por el estado y cada paso del tiempo las personas creen que tienen ese derecho y el estado les debe solucionar todo todos los bienes todos los servicios su casa su alimento su salud su educación que es un derecho a la propiedad como abstracto provisto a través del estado y el estado no da nada a cambio sin pedirte a cambio algo por ejemplo el voto por ejemplo el que permitas que se introduzcan en tus decisiones o en tus relaciones de familia y demás cosas artificiales que el estado termina por imponer por ejemplo educación sexual integral en todas las escuelas ¿por qué? porque accediste a la educación gratuita ¿sí? o que se traten temas como de género en las escuelas ¿por qué accediste a la educación gratuita? mi deseo es que el estado no intervenga como buen liberal debe intervenir en los casos que desbordan y que llegan por la cuestión de extremidad porque si para sostener esto necesitamos incrementar impuestos e imponerle a un conjunto de la sociedad que sostengan todo ese peso de las personas que no acceden no pueden o no desean acceder porque consideran que es su derecho que el estado satisfaga esos bienes y servicios termina siendo un círculo vicioso y no virtuoso como el que tiene la economía libre y el mercado que es emprendedora que es vigorosa que es desarrolladora que genera cada vez más bienes y servicios competitivos de calidad y que hacen que en definitiva la gente quiera acceder y motivarse a tener un trabajo acceder a una educación competitiva a participar del mercado laboral de forma proactiva y eficiente esto aleja a la gente del mercado laboral porque no la acerca a decir me tengo que esforzar para ganar esta cantidad de ingreso que me permita sostener esas cosas que deseo en definitiva esos derechos sociales lo que terminan haciendo y generando es afectar los derechos propietarios por un lado y por otro lado generando mucha más pobreza porque achican esa pirámide hacia abajo y terminan haciendo que las personas cada vez se esfuercen menos que los bienes y servicios que ofrezcan sean muy poco competitivos los alimentos bajan de calidad todos los productos en general bajan de calidad los precios suben porque al estar compuestos por un montón y multiplicidad de impuestos hacen que el costo sea más alto para acceder a esas cosas entonces es una falacia realmente que estos derechos deben ser instalados como una acción prioritaria del Estado el Estado está para contener a aquellos que no llegan que cuando el Estado lo hace bien termina siendo una parte de la población muy reducida la que cae en la pobreza la que termina siendo o estando por fuera del sistema porque no puede lograrlo por supuesto que hay que ayudar con derechos sociales cuando una parte de la sociedad no puede lograrlo pero no se puede ofrecer este beneficio o este servicio de forma masiva como lo hacen países como la Argentina o de forma extremadamente masiva como se hace en Venezuela donde todo parte del Estado con unas pequeñas contraprestaciones Cuba por ejemplo no genera riqueza ningún sistema que tenga por filosofía esto que el derecho social está por primero que el esfuerzo que la motivación que el trabajo que el emprendimiento en una sociedad libre por eso mi invitación va a ser siempre la misma si queremos destruir de alguna manera la pobreza no está bueno que creemos una sociedad de iguales como decir bueno todos reciben lo mismo porque ya lo decía Ulpiano justicia es dar a cada uno lo suyo las personas que más se esfuerzan está correcto que reciban mayores beneficios y las personas que no se esfuerzan siempre van a recibir menos porque si no terminamos excluyendo del sistema a un montón de gente que podría asignar un valor agregado para que la sociedad de hecho crezca nadie tiene un derecho de la propiedad sobre otro menos el Estado y el Estado no puede intervenir en las relaciones interparticulares de la manera que hoy en este tipo de sociedades colectivistas sociedades socialistas de alguna manera intervienen es un derecho fundamental la libertad la vida y la propiedad y son las únicas que pueden llegar a garantizar que las personas tengan verdadero interés por crecer no existen países socialistas que hayan logrado en el desarrollo de la historia del mundo hacer más ricas a sus poblaciones de hecho no existen no se pueden incluir derechos sociales de forma artificial de la manera que se los incluye normalmente con estas teorías progresistas ¿sí? este porque todos tenemos el derecho a ser libres y al que se nos respete nuestro interés de desarrollarnos además que la vida sin desarrollo no tiene sentido si siempre vamos a esperar que el papá de estado me satisfaga las cosas y me dé las cosas que yo creo que necesito o que tengo derecho a tener lo único que voy a generar es una sociedad muy pobre en la cual no tendré nada pero seré feliz y yo no quiero eso para mi país Argentina en particular y tampoco para ningún país del mundo hispano parlante que es a quien me puedo dirigir gracias gente por estar aquí en La Libertad Avanza por el Mundo y nos vemos en un próximo video